El hallazgo de un cuerpo que podría ser el de Santiago Maldonado, un joven desaparecido hace 80 días, provocó un clima de tensión social en Argentina en víspera de las elecciones legislativas y reforzó la crisis política en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Santiago Maldonado es un joven de 28 años que desapareció el pasado 1 de agosto durante una represión policial en contra de una comunidad mapuche en la Patagonia Argentina. El caso desató protestas masivas para exigir su aparición con vida, que crecieron con el paso de las semanas y que se transformaron en un problema para el gobierno. La pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado?, se viralizó en las redes sociales, se gritó en marchas multitudinarias en Argentina y en otros países y se plasmó en banderas, pancartas, cartulinas, camisetas, paredes y negocios. Además de las dos organizaciones de Madres de Plaza de Mayo, llegaron sindicatos, organizaciones de izquierda, estudiantes secundarios y universitarios, las feministas del movimiento Ni Una Menos y ciudadanos en general preocupados por el enrarecimiento del clima político y social. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.